Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper agradecida y bendecida en este instante, santo desde Lima, Perú. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Mardalia Weiss-Weinman desde Los Ángeles, California. También muy feliz y muy agradecida de estar aquí nuevamente. Muchas gracias, Jenny. Gracias a todos. Muchas gracias, Mardy. Se te ha extrañado, de verdad. Es como si no nos hubieran visto años, muchos años. Alegría, de verdad, nuevamente poder compartir esta experiencia bendita. Gracias, Mardy. Gracias, Marta, también. De verdad, gracias por darse este espacio, este tiempo para poder seguir compartiendo sus vivencias, sus experiencias de estas hermosas y benditas lecciones. De verdad, es un soporte para mí personalmente en el día a día, cada instante de mi vida. Y siento que cada vez soy más consciente con este enfoque de la espiritualidad, del amor, de la paz, ¿no? Y cuando eres más consciente, te das cuenta que de verdad cometemos tantos errores todos los días de juzgar y de juzgar. Ayer, este Mardy, dije, hoy voy a ser consciente al 100% de todo lo que me rodea. Y empecé así, al despertarme, desde que hubo el tráfico, cuál era mi juzgamiento. Nuevamente llegué a mi clase de natación, cuando el profesor me gritó, me llamó la atención, cómo reaccioné yo. O sea, dije, ¡guau! Hay tantos espejos en mi vida cada instante. Y decía, Dios, hay mucho que hacer. Tienes toda la razón de que me siga quedando en este plano terrenal. Todavía hay mucho que hacer. Y de verdad, eres más consciente, pero lo ves y dices, y te ríes, ¿no? O sea, yo me río y digo, ¡guau! Son mis espejos, Dios mío, te suelto y te libero, te suelto y te libero, ¿no? Es bonito entender que todas las personas que llegan a tu vida vienen a mostrarte. O sea, que tú eres la que tienes que mejorar, tú eres la que tienes que mejorar. Hay mucho que hacer, Mardy, mucho que hacer. En mí, por lo menos, hay mucho que hacer. Así es que, a seguir con estas lecciones tan benditas. Y bueno, hoy toca la lección 237, pues, es una lección muy divina. Dice, ahora, he de ser tal como Dios me creó en este instante santo. Adelante, mi querida Mardy. Jenny, me encanta que digas cómo vamos agarrando conciencia con estas lecciones. Y así es, ¿no? Esta segunda parte de las lecciones es para adquirir esa percepción verdadera. Ya vimos cómo nos tenía agarrados el ego, ¿no? Y es ese observar, ese tener conciencia de mí mismo, del personaje, del que yo creí ser, ¿no? De que creía en este sistema de pensamiento. Y me identificaba con el avatar, ¿no? Con Mardalia. Y después empecé a identificar, empezamos a identificar, a tener conciencia de que, a qué pensamiento, a qué mentalidad obedece este avatar, ¿no? A la mente recta o a la mente del ego. Y después de eso, nos damos cuenta de que arriba, arriba de esos dos sistemas de pensamiento se encuentra el Cristo, se encuentra el que decide. Y que ese que decide está en cada uno de nosotros, es el recuerdo de lo que realmente somos. Entonces, aquí en la salvación, leí en un pedacito, dice, la salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a él, que conduce a la unidad, que te acuerdes que eres el Cristo. Y que cada uno de nosotros somos el Cristo. Que recuerdes que te conduce al amor de cada uno. Entonces, tenemos este pensamiento central que es la salvación y lo leemos todo. Antes de la lección, después de leer lo que es hermoso, tiene tantas cosas de que tenemos que aprendernos, ¿no? Porque el perdón es una herramienta de aprendizaje, así como la salvación. O sea, nosotros vamos a aprender cómo, como dices tú, etiquetamos a cada persona, tenemos miedo y ver el miedo, esa es nuestra función. Es realmente a lo que venimos. A ver cómo tenemos miedo de todas las cosas que hacemos, buenas y malas, ¿eh? A veces nos portamos bien por miedo de perder la amistad. O sea, todo eso lo hacemos por miedo, muchas cosas. Aquí es este mundo que no está hecho por Dios, que este mundo no lo hizo Dios. Está basado al miedo. Entonces, nosotros cuando agarramos otra perspectiva, una manera de ver diferente, más allá de lo que es el mundo, que empezamos a vernos como luz, como lo que somos, entonces aprendemos a ver esa, no vernos con los cinco sentidos, con los ojos, sino con la visión de Cristo que nos da. Es un regalo que se nos dio. Entonces, nosotros ahorita ya, por lo menos cuando nos tenemos algo que no nos gusta, sabemos a dónde recurrir, ¿no? A esa herramienta preciosa. Entonces, así esta lección que nos dice, ahora de ser tal como Dios me creó, hoy aceptaré la verdad cerca de mí mismo y me alzaré grosso y glorioso, majestuoso, soberano, ¿no? O sea, me alzaré y sabré lo que soy. ¿Qué soy? Soy. Mi deseo es hecho. Es una realidad como el Padre. El deseo es la voluntad. Entonces, donde yo ponga mi voluntad, ahí, eso es lo que yo veré. O lo que aparentemente aparece en este mundo de fabricación. Yo no quiero fabricar, lo que quiero tener es el pensamiento de paz. Dice, y dejaré que la luz, o sea, el conocimiento de lo que soy, ya sé lo que soy, allá adquirí la visión nuevamente de Cristo, que el muro en mí irradie. O sea, yo ya puedo irradiar lo que soy, que soy la dicha, la felicidad, el amor, ¿verdad? Porque son los dones que Dios me dio. Entonces, y esos dones los voy a ver sobre el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo depende de lo que yo pienso. Entonces, todo lo que yo piense durante el día, eso me va a hacer recordar lo que soy. Recuerdo que cada cosa que yo vea, de esa cosa que yo vea, o sea, que es el mundo, yo soy responsable. Cada momento yo soy responsable de lo que veo. Entonces, traigo al mundo las nuevas nuevas de la salvación. O sea, yo me doy cuenta de que yo tengo ese, ese, de que como soy el santo hijo de Dios, yo siempre puedo tomar la decisión, porque el que toma la decisión es el Cristo, es el hijo de Dios. No es el cuerpo, no es el avatar, no es la mente, sino es el que está arriba. Es el que está arriba, es el que decide. Y yo tengo ese poder, es el único poder que tengo de decidir, de llevar todas las cosas a los pies del Espíritu Santo, para que corrija mi visión, para que corrija mi pensamiento. Y ahora he de ser tal como Dios me creó, dichoso, feliz, amado. Hoy me levanto con eso y, bueno, me uno a la voluntad de mi Padre, de ser, la voluntad del Padre es que yo sea feliz, dichoso, vivo en paz. Entonces me uno a ese pensamiento de paz, a ese pensamiento de dicha. Y permito que la vida, que es Dios, que es Cristo, se viva a través de mí. Y que la felicidad pueda refugir en mí, que yo me veo en felicidad, en dicha, no importa lo que pase, no importa lo que el avatar haga. Así que no soy el avatar, ni tampoco soy los pensamientos que creo que pienso, es un sistema de pensamiento. Siempre soy el Cristo, en unidad de todos, con unidad, y en amor, con todos nosotros, con toda la afiliación. Gracias, señor hermoso. Gracias, Marti, bella, así es, yo creo que hoy, el mundo entero, con esta lección, de verdad, va a librar, con esa energía, con esa alegría, con esa libertad, sobre todo, de saber que somos tal como Dios nos creó, de saber que no existe el pecado, de saber que somos energía, que nuestra herencia, y nuestra herencia es el amor, es la paz, es la gratitud. Así que yo también te invito el día de hoy, a que de verdad vivas en conciencia, en paz, en tranquilidad, sabiendo que todo, absolutamente todo lo que te muestra afuera, va a depender de ti, como quieres verlo. Tú decides y tú eliges. ¿A qué maestro quieres darle valor el día de hoy? Al amor, a ese ser superior, que lo llamamos Dios, Espíritu Santo, vida, energía, o al ego, ¿no? Al ego. Así es que, tú decides y tú eliges, y lo que tú decidas, es perfecto también. Así es que tranquila, no te sientas culpable. Gracias, Marribella, vamos a cerrar este día, tus palabras de cierre de esta lección, mi querida Marribe. Sí, bien hermosa, y ahora en este tiempo, en este presente, tomamos la decisión de unirnos a la voluntad del Padre, que es la mía. Ser salvo es ser feliz, ser salvo es liberar a todos de la culpa, de los juicios, de las etiquetas que le pusimos a cada uno de nuestros hermanos, que son uno conmigo, como el Cristo, y en su lugar que queda, queda el amor que soy. Entonces hoy me levanto en el amor, en el deseo ferviente de la paz, que es lo único que quiero conservar, el deseo ferviente de la paz, que ante todo deseo que yo tenga, yo sé que aquí tenemos muchos deseos, queremos la casa, queremos una casa, queremos que nuestro negocio vaya bien, que sea rutífero, pero ante todo, deseo, tengo el deseo ferviente de la paz, que primero sea mi paz. Sí, yo deseo muchas cosas, pero que primero sea mi paz, y ese deseo es realmente lo que es el Cristo. De verdad, como avatar me hago a un lado para que el Cristo entre primero a vivirse, que yo sea nada más el conducto por el cual él pueda hacer lo que él quiera, tener su mirada, tener lo que él desea, que es el deseo de verte en amor, en inocencia, como tal, tal, tal como Dios te creó. Así que ese es mi deseo, ese es mi deseo ferviente, de que la paz, la dicha, el amor, permanezca siempre con nosotros y con todos ustedes. Gracias, los amo. Gracias, Marby, bella. Así es, Marby, yo creo que el mejor regalo que nosotros mismos podríamos darnos es eso, la paz. Y eso no está fuera, o sea, no es la amiga, la chismosa la que me hace perder la paz, no es mi mamá, que la que me para llamando la atención a cada rato me hace perder la paz, no, de verdad no está fuera la paz, no busques la paz, porque la paz está dentro de ti, está en la forma como tú interpretas cada situación, cada mirada, cada palabra, cada acción, cómo lo interpretas, desde dónde quieres interpretarlo, desde el amor, desde ese gran maestro que es Dios, o desde el ego. Quiero que te des cuenta y de verdad que tomes conciencia, no es la amiga, la chismosa, eres tú la forma como, qué creencias tienes tú para que, porque todo viene de un pensamiento, un pensamiento genera una emoción, genera una actitud y eso se manifiesta en tu cuerpo, en tu cara, en todos tus órganos se manifiesta. Entonces tú decides y tú eliges, desde dónde quieres ver. De verdad ayer para mí ha sido una experiencia maravillosa, Marby, porque me he dado cuenta que hay muchos espejos en mi vida, en cada paso que doy encuentro mi espejo y me da risa porque digo, wow, ¿a cuánto estoy atrayendo? Entonces no son ellos, al contrario, digo, han tenido que aceptar este pacto álmico, tan solamente para mostrarme a mí, ya lo suelto y lo libero, lo suelto y lo libero. Es bonito vivir así, o sea, es bonito darse cuenta que todas las personas llegan a decirte, oye, mírame, mejora tú, ¿no? Entonces digo, wow, ahí me he hecho que hacer. Entonces hoy te invito a eso. Voy a leer esta parte que es una oración y te pido que me acompañes. Y serán tus ojos, sí, y Cristo se convierte en mis ojos y en los oídos que hoy escuchan la voz que habla por Dios. Padre, vengo a ti a través de aquel que es tu hijo, así como mi verdadero ser. Amén. Gracias, Padre, por este instante sano. Gracias, Marby, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Vivamos en alegría y en gratitud. ¿Sí? Muchas gracias y nos vemos el día de mañana en la siguiente lección. Nos toca la lección 238. Bendiciones hasta el día de mañana. Gracias. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario. en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. y nos vemos en el día de mañana en la próxima. Gracias.